En principio yo agradecido de que me hayas dado este marco hablando de compartirlo interdisciplinariamente. Por ejemplo, vos hablabas de Lori Zanatta, el otro día estuve en La Pampa en la jornada de Catolicismo Social, no había ni un cura, así que también bienvenido. Están todos hablando de historia de la Iglesia, todos los discípulos de Zanatta, estaba el principal historiador de la Iglesia Argentina, que es Roberto Di Stéfano, estaba Miranda Alida, que hizo la historia del catolicismo, y me interesaba ver la perspectiva también de la fe, no, éramos todos laicos. Bueno, la hago corta. Mi exposición entonces es Florencio Martínez, que es el sucesor de Ernesto Vespiñán, el fundador del archivo. Yo acá no sabía cómo era la naturaleza del encuentro, puse mis datos, pero no viene al caso porque ya nos conocemos uno a uno. El título de la exposición me la generó un querido amigo, que es Miguel Jurado de Clarín, que sacó una nota, una de las primeras notas cuando empecé a investigar la obra de Florencio Martínez, que le puso el título a la nota Iglesias Argentinas de Exportación, y de ahí le pedí prestado el asunto. Bueno, para ubicarlos temporalmente, preparé este gráfico para ubicar un poco la oficina técnica salesiana de arquitectura, porque si no parece una cuestión demasiado técnica lo nuestro. Aquí esta línea de historia, línea histórica, nos marca la llegada de los salesianos hasta la actualidad. La oficina técnica abarcó desde el año 1900 hasta 1962, y en ese marco tuvo la administración de Ernesto Vespiñán y los primeros 25 años, que no está muy estudiado, pero fue mi doctorado, y dar a luz, digamos, los múltiples proyectos que desarrolló Ernesto Vespiñani en la Argentina y en el exterior, pero lo más interesante es el descubrimiento del continuador de Vespiñani, que es Florencio Martínez, que yo siempre digo que es como un efecto Borges-Bioy Casares, como que Vioy, por la admiración de su amigo, algunos años superior, quedó como vampirizada su obra. Sin embargo, Florencio Martínez, cuantitativamente, tiene una enorme cantidad de proyectos que quiero compartir con ustedes. Con respecto a los periodos de la historia de la arquitectura, que tienen que ver con el periodo salesiano, bueno, no quiero indagar demasiado, porque ustedes no son historiadores de la arquitectura y a lo mejor no están interesados. Nosotros, como historiadores de la arquitectura, nos interesa el emergente ideológico. Un edificio tiene una distribución espacial y un tipo de fachada por una cuestión estética, pero también ideológica, de manera tal que hay ideas detrás de un edificio. Nosotros estamos acá organizados en círculo, pero tiene que ver con una ideología distinta que si estuviéramos organizados en forma de planta basilical. De manera tal que los periodos de la historia de la arquitectura nos interesan mucho por lo ideológico, no solo por lo estético. Y acá un poco es la periodización que fuimos estableciendo, porque hay una cuenta pendiente en la Argentina, es escribir una historia de la arquitectura religiosa, que no existe. Existen historias de la iglesia, pero no de la arquitectura religiosa. Eso es lo que pretendemos como de largo plazo. Bueno, hablando de Florencio Martínez, a mí me gustaría hacer una introducción para no arquitectos de por qué nos interesa la arquitectura, ¿no?, como primer parte. Esto es como voy a dividir esta media hora que me queda. Vamos a dividir en cuatro partes las tres primeras introductorias y después llegar al meollo de la cuestión, que es cuando la oficina técnica, que funcionó también aquí, ¿no es cierto?, empezó a exportar también planos al exterior, que es el motivo puntual de la exposición. Pero para lo cual tenemos que hacer una introducción. ¿Por qué estudiamos arquitectura? Ya les dije, como emergente del mundo de las ideas. Yo soy un defensor de estudiar las ideologías a través de la arquitectura. ¿Por qué? Porque la arquitectura no fue creada con un fin intencional de hacer ideologías. Si yo entrevisto, hoy que hablábamos de entrevistas, entrevisto a un sociólogo, a un antropólogo, a un político, hay una intencionalidad en lo que me responda. Ahora, cuando yo analizo un edificio, fue construido para otras razones, para habitar, para cumplir distintas funciones, no por una razón ideológica explícita, lo cual nos parece un objeto mucho más interesante de explorar la ideología, porque no hubo esa intencionalidad. Por eso estudiamos arquitectura. Y estudiamos arquitectura religiosa porque en una ciudad que cambia tanto, y esto lo saben las congregaciones religiosas, donde su máximo capital es el real estate, es lo inmobiliario, la iglesia no cambia, la ciudad cambia, pero por lo general la iglesia permanece. Entonces, yo les pongo el ejemplo de la parroquia de Carmen, cuando la inauguró Busquiaso y hoy. Entonces, la ciudad cambia, la ciudad muta, pero en general el templo religioso queda como testimonio de la época que queremos estudiar. Bueno, la otra cuestión que me tuve que enfrentar a los prejuicios historiográficos. En la Universidad de Buenos Aires, especialmente, que es de donde yo vengo, están estos prejuicios. Uno va al diccionario de arquitectura argentina del diario Clarín, la entrada de arquitectura religiosa dice, no hay iglesias relevantes en el siglo XX, no merece ser estudiada. Otro prejuicio de mis maestros, que van a ver este video, y yo los quiero mucho igual, pero el neogótico es el estilo preferido. No, prejuicios, ¿no? Y no hay arquitectos que merecen ser destacados. Grandes maestros lo han dicho sobre el siglo XX. Bueno, cuando empezamos a investigar, ¿qué pasa? Los prejuicios se derriban, porque si ustedes se fijan bien, no hay iglesias relevantes en el siglo XX. En realidad, el 88% de nuestro patrimonio corresponde al siglo XX. Bueno, para los que hacemos historia de la arquitectura religiosa, lo sabemos. El público en general cree que las principales iglesias son del periodo colonial, o de dominación española, de ningún modo. Otro prejuicio, ¿en qué época? Bueno, primera mitad del siglo XX se hicieron la mayoría de las iglesias. ¿Y en qué momento? En apenas 10 años, por lo menos en Buenos Aires, se construyeron el 70% de las iglesias. Un periodo poco estudiado, porque también la historiografía del peronismo vampirizó todos los demás periodos. Entonces, lo que yo estudio, mi objeto de estudio, es la historia argentina y la historia de la arquitectura, 1930-1945. Que como a ese periodo tan fértil le metieron el mote de década infame, da miedo, o había temor en indagar con profundidad. Entonces, fíjense lo que ha pasado. En la época 1930-1938, en torno del Congreso Eucarístico Internacional, se hicieron la mayoría de las parroquias de Buenos Aires. Bueno, esto fue un poco tesis pasada que defendí en la Universidad de Buenos Aires. Pero, prejuicios, ¿no? Los prejuicios que nos enfrentamos cuando hacemos historia de la iglesia o historia de la arquitectura religiosa. El otro prejuicio es que, como está la Basílica de Luján como el principal referente, el lego, o el que no está en tema, el neogótico es el estilo preferido. También lo dicen los historiadores de la arquitectura religiosa. Bueno, fácilmente demostrable que hay otros estilos, pero lo que demostramos nosotros es que el inmenso patrimonio religioso de nuestro país es neorománico. Es una estética que no se ha estudiado porque estaba invisibilizada. Invisibilizada, ¿no? Porque pretendemos que todo ha sido o neoclásico o ecléctico o neogótico. Sin embargo, también estadísticamente estudiada que el 40% corresponde justamente al neorománico. Y no había ningún libro que hablara sobre el tema. Y fíjense que vamos entrando en el tema de los salesianos, que yo, apasionado por esta cuestión, empecé a dividir subperíodos, ¿no? Dentro del neorománico hay un periodo muy importante que es el neorománico ecléctico, en donde el principal protagonista es la oficina técnica dirigida por Ernesto Vespignani, donde importó una estética de la Italia, de donde venían los salesianos, y la fue mezclando con otros estilos locales, neorománico ecléctico. Después va a venir otro periodo apasionante también, que es cuando se va acercando la iglesia a la nación, en los años 30, que viene un neorománico sintético, que yo busco un poco relacionarlo también con la Italia de Mussolini y de otros periodos que no vienen de caso ahora. Pero, es decir, vamos a ver cómo los salesianos tuvieron un gran protagonismo en este momento de intersección entre las estéticas historicistas del pasado y la vanguardia. En el medio está el neorománico y está la obra de la oficina técnica salesiana. Bueno, nos queda el último prejuicio antes de empezar en tema. ¿No hay arquitectos destacados? Bueno, por supuesto que los hay muchos, ¿no? En el siglo XX, ¿no? Y esto, aunque les parezca mentira, nunca tuvieron ningún abordaje monográfico, porque si decimos que no hay, ahí estamos generando una especie de olvido interesado. Decimos que no hay artistas, arquitectos, y esto lo podríamos ampliar al arte religioso. Yo estaba viendo ahí un óleo bárbaro que tienen ustedes a las espaldas. Lo primero que fui, fui a mirar la firma, que probablemente haya sido un gran artista plástico, pero no tiene ningún escrito, seguramente. Hay tanto para hacer... Bueno, Ernesto Vespignani y Florencio Martínez. Fueron los dos salesianos, los dos prevíteros salesianos, que gestionaron la oficina técnica salesiana. Y ahí nos metemos en la tercera parte de esta brevísima charla, la arquitectura salesiana. Y ahí nos introducimos en la cuestión de la oficina técnica, ¿no? De arte sacro, fundada por el padre Vespignani, que acá, yo no sé, yo como te dije que acá hay un sacerdote, que hablamos de las cuestiones de fe, yo tengo una fe ambigua, ¿no? Como ahora que se habla de sexualidad flotante, una fe... Claro, que uno puede ser un día... En Japón está de moda la sexualidad flotante. Uno puede ser heterosexual y al mes siguiente homosexual y viceversa. Bueno, con respecto a la fe, hay veces que yo veo la obra, como decía el padre, ¿no? Walter. La obra de estos sacerdotes, la verdad que a veces me parece que... No sé, me convencen del punto de vista de la fe, porque es impresionante, sin autocad, sin los recursos informáticos que tenemos en la actualidad, los más de 700 proyectos que más o menos tenemos un nativo que llevaron adelante. Entonces, ahí lo sobrenatural anda rondando, ¿no es cierto? Pero bueno, no es una cuestión de fe lo que estamos exponiendo acá, sino la oficina técnica salesiana. Una cuestión más... ¿Son Bespiñani y Santasso? Y Florencio Martínez. Sí, Martínez. Martínez y Bespiñani. Martínez y Bespiñani. Sí, Martínez. ¿Señor? Sí, Martínez. ¿Señor? 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 Como los salesianos que no han... ¿Ahí se sabe que va a estar trabajando en el tiempo de un chico ese? No, empezó, vino de joven, claro. Vino de España, casi adolescente, entró directamente a Bernal, empezó a estudiar dibujo y Bespiñani, estudiando en Bernal, ya lo va a tomar como asistente y después va a quedar dirigiendo la oficina técnica salesiana. Las cartas entre Bespiñani y Florencio Martínez, la verdad, son conmovedoras, muy interesantes de ver desde el punto de vista de la admiración. Bueno, Ernesto Bespiñani, entonces, que no es el tema que nos une, porque lo dejamos por otra vez, pero ustedes ya saben que de Ernesto Bespiñani, porque la mayoría de los que están acá en el público son salesianos, por eso lo digo a cámara, tuvo una enorme cantidad de iglesias que están diseminadas por toda la Argentina y otros países y sin demasiado estudio en profundidad. A lo sumo, hay algún trabajo de investigación sobre María Auxiliadora, que hay un buen trabajo de Marcos Banzini, pero estudio en profundidad de la obra de Bespiñani es una cuenta pendiente. Muere Bespiñani, ¿no? Esta es una imagen muy linda que ustedes tienen acá, que es el cortejo fúnebre del padre Ernesto Bespiñani, y empieza la gestión de Florencio Martínez, que es lo que nos queremos acercar al objeto de estudio nuestro, ¿no? Empieza esta etapa de 40 años, en donde... No quiero ver las fechas que pusiste en Florencio Martínez. Perdón, en 1894-1971 vivió y se hizo cargo en 1925 hasta 1962, que se va a cerrar la oficina técnica salesiana. Y vamos a ver por qué brevemente, ¿no? Bueno, las imágenes, como les decía, en el estudio hay algunos registros fotográficos, no mucho, ¿no? Y nos vamos entrando de lleno al tema de Florencio Martínez, cuya gestión me pareció útil dividirla en tres partes, ¿no? Una primera etapa donde Florencio Martínez continúa la obra de su maestro, de Ernesto, termina la Catedral de la Paz en Bolivia, interviene en la Basílica de Luján, interviene en la Catedral de la Plata, hace distintas intervenciones de proyectos y de remodelaciones que había iniciado Ernesto Bespiñani. Por ejemplo, la larga, vos que sos de Córdoba, la María Auxiliadora de Córdoba, ¿no es cierto? Y poco a poco se va consolidando haciendo obras propias, ¿no? Y entonces empieza la etapa de las obras propias, ¿no? Del estudio en los años 40 que tiene un auge de actividad, como había un auge del catolicismo en Argentina en general y la arquitectura religiosa es el emergente del auge que había de fe y fíjense ustedes que el Congreso Eucarístico Internacional del año 34 fue la primera movilización de masas mucho antes que Perón. Lo que pasa es que después la propaganda peronista eclipsó todo lo anterior, pero tenemos que estudiar bien la década del 30 para comprender lo que vino después, porque si no, no lo podemos entender bien, ¿no es cierto? Eso es muy importante también, yo le digo a mis estudiantes. ¿Quieren entender peronismo? Bueno, entiendan primero la Italia de Mussolini y la España de Franco, si no, no entendemos lo que viene después. Tal vez esto está en el marco de una nueva historia política, el poder descubrir que determinados signos o signos o presencias simbólicas que se detentan en determinados aspectos del poder y que se lo han capitalizado o vampirizado, como decir, existían antes, y de manera superlativa también. Pero bueno, esta es una misión de la historia política. Muy bien. Bueno, el estudio en los años 40, un auge de actividad, es interesante ver cómo había una interrelación entre otras agencias salesianas, entre otras, digamos, podemos decirle empresas, organizaciones salesianas que eran proveedoras, que eran clientes, entonces hay un flujo muy interesante interno también, y hacia afuera, por supuesto. Estos son membretes internos de la congregación, estamos charlando acá, estamos hablando dentro de este mismo edificio. Bueno, la obra de Florencio Martínez, entonces, se va consolidando, va realizando una serie de edificios. Este es un proyecto para... nosotros vamos a estar después... va a haber otro encuentro en Bernal. Bueno, esto, perdón, es un encuentro en Bernal. ¿No? Una maqueta de la iglesia de Bernal, que después va a ser terminada de modo muy diferente, ¿no es cierto? ¿Terminaba ese proyecto anterior? Claro, claro. Estilo fallido le llamamos nosotros, por ahí es... Claro, la maqueta original y es lo que se terminó, ¿no? Porque hay que decir también que Florencio Martínez tiene como una estética que yo vinculo a distintas cuestiones. Una, sin ser denostar la obra de él, pero como un estilo fallido, como que parece que no hay un horizonte bien claro hacia dónde queremos ir con un proyecto, ¿no? Entonces, tenemos una famosa iglesia de Villa Gesell que quedó sin realizar, que iba a tener un inmenso faro de 17 pisos de altura, que no se realizó. Pero tenemos proyectos que sí se realizaron de un estilo neocolonial. Creo que lo que podemos más caracterizar en la obra de Florencio Martínez, que no lo dije en el encuentro anterior de La Pampa, que lo fui trabajando después especialmente para este encuentro, es el origen de la arquitectura barroca o neocolonial. A mí me parece que como fuente iconográfica en muchos proyectos que intervino Florencio Martínez en la provincia de Buenos Aires y en otras localidades rurales, está la imagen también de Ernesto Vespiñani, porque cuando estuve visitando la ciudad natal de Vespiñani, la iglesia de sufragio en Lugo, Dirávena, ¿no? Dirávena en Italia, también tenemos algunos estilemas que pareciera que Florencio Martínez diseminara por localidades rurales de nuestro país. Bueno, les decía, la cuestión de Florencio Martínez que va consolidando proyectos propios, ¿no? Y pudimos construir un catálogo y un catálogo razonado de las obras en la Argentina. Catalogamos solo 41 obras, pero creo que hay más de 400 intervenciones directas y otras 300 indirectas, ¿no? Pero nosotros pudimos contabilizar este largo listado que les paso a detallar. Bueno, pero no es lo que nos reúne analizar el catálogo razonado de la obra de Florencio Martínez, sino las iglesias que mandó afuera. Y aquí es interesante ver muchos papeles en donde se dirige a la aduana, los problemas que tiene nuestro país para cada vez que hay que sacar algo afuera o traer algo de afuera, ¿no? Esto era histórico, crónico. Entonces vamos a ver que las obras en el extranjero de Florencio Martínez, algunas continúan proyectos que ya había iniciado Ernesto Vespignani, pero empieza a desarrollar proyectos especialmente en el nordeste de la Argentina y en Paraguay, ¿no? Y en Centroamérica. Y después aparecen proyectos que manda Estados Unidos. La mayoría con resoluciones, con desenlaces también fallidos o conflictivos, que no le pagan, que no se termina, que le copian los planos, que... Bueno, hay mucha conflictividad que a mí me parece lo interesante de un archivo. Yo no sé, seré que me formé un poco en la chismografía, no sé, pero a mí me parece... Cuando leo a la obra de Cayetano Bruno, me parece fantástica, ¿no? Pero me parece interesantísimo cuando él habla de los conflictos, que son en pocos lugares, ¿no? Habla de los conflictos dentro de la congregación. En general, pareciera que todo fuera armónico y... Pero es interesante el conflicto para poder entender otras cuestiones. Porque cuando... Como creo que Dostoyevsky dice, un matrimonio feliz son todos iguales, pero los matrimonios que son desavenidos son todos diferentes. Entonces, en el conflicto también nos podemos meter para entender otras cuestiones que tienen que ver con el marco ideológico. Bueno, pero vamos a lo nuestro. Obras en el extranjero. Cada una de estas tiene un alto grado de conflictividad, ¿no? Catedral de la Plata que no le pagaron. Otras que se le atribuyen a otros. Hizo Florencio Martínez, por ejemplo, en Paraguay, ¿no? Que uno mismo ahora empieza a navegar por internet y va a encontrarse con que nunca aparece el padre de Florencio Martínez, que fue el autor de estos proyectos, ¿no? A Estados Unidos mandó dos proyectos que también no se sabe dónde terminaron. Participó en muchos proyectos en Centroamérica, absolutamente desconocido, ¿no? De Paraguay tenemos documentación a través de imágenes, a través de postales, a través de impresos. De la Catedral de Fuerte Olimpo, en Paraguay, por ejemplo, tenemos cartas donde muestran que él es el autor del proyecto. Ahora uno va a Paraguay y se lo atribuyen a otros sacerdotes que actúan allá, ¿no? En los folletos, incluso turísticos, ¿no? Entonces el trabajo de archivo también nos permite recuperar identidades y personajes que han pasado al olvido. No sé si intencionalmente, muchas veces sin querer, ¿no? Rivalidades dentro de la congregación. Bueno, Puerto Sastre también en el Chaco paraguayo, obtuvo mucho la ayuda de un armador de barcos que fue Nicolás Mianovich, ¿no? Que tenía todo un... hacía viajes al Paraguay, ¿no? A través del río Paraná. En fin, con esto yo lo que les quería señalar, que es motivo de este encuentro, lo que en un archivo uno puede encontrar. La obra de Florencio Martínez, cuantitativamente impresionante y conmovedora y que no tiene ningún abordaje historiográfico todavía. Bueno, ¿cómo termina la aventura de Florencio Martínez? O la desventura, digamos. Bueno, para cerrar el... que se nos acaba el tiempo, con la decadencia y cierre de la oficina técnica salesiana, el desguace, y que fue bastante violento, ¿no? Según la correspondencia, porque yo creo que una de las causas más importantes es el cambio de estética. El Concilio Vaticano II va a imponer otras prioridades. Hay que decir, porque yo me interesa un poco entrar en la grieta. La historia que a mí me interesa en realidad es la historia de la grieta. Porque podemos decir qué bárbaro el Concilio Vaticano II que democratizó los vínculos y un montón de cosas apologéticas que ya estamos acostumbrados a escuchar. Me interesa ver lo que destruyó el Concilio Vaticano II. Destruyó muchas iglesias, destruyó mucho patrimonio, que tuvo que ser modificado. Transformó en verdadero Frankenstein muchas piezas, verdaderas obras de arte arquitectónicas, ¿no es cierto? Bueno, y esto marcó la decadencia de Florencio Martínez porque él estaba muy impregnado de toda una visión preconciliar que está reflejada en sus memorias, en sus cartas, ¿no? Y su estética, ¿no es cierto? Entonces dejó de gustar. Y fíjense lo que han hecho en la congregación. Primero empiezan a tercerizar, a tercerizar en otros estudios. Había un estudio de los hermanos Negri, también absolutamente desconocido, pero que hicieron iglesias enormes por todo nuestro país. Y está el famoso caso de la iglesia de Curzucoatea, en Corrientes, donde el proyecto original era de Florencio Martínez, que le llevó muchos años realizarlo, según sus cartas. Y después, pum, se lo terminan dando a otro, que son a los hermanos Negri, ¿no? Que es el complejo que realmente existe, ¿no es cierto? Y así pasó con muchos otros proyectos. Lo fueron dejando de lado hasta que, pum, cierran la oficina técnica. Trata de que sea reabierta, quedan muchos proyectos sin terminar. Hay una ola de solidaridad con Florencio Martínez del exterior y de Paraguay, un obispo Sosa de Paraguay. Hay una ola de solidaridad con este cierre intempestivo de la oficina técnica salesiana por los modernizadores que la estética de Florencio Martínez ya estaba obsoleta. Y ya viene la decadencia y la posterior, como pasa con mucha gente emprendedora, cuando pasa el retiro, viene la enfermedad y la muerte. ¿No es cierto? En 1962 se cierra y Florencio Martínez después va a fallecer algunos años después. Y bueno, esto es lo que quería contar en los pocos minutos que hemos compartido. ¿Quién hacía la decisión de cerrarla? La decisión de cerrarla no queda claro en concreto de quién, pero vino un visitador de Italia que estuvo en Rosario, que se hicieron gestiones para que evite ese cierre y no fue permitido. Con respecto a la historia oral, hay un hermano que estuvo a cargo del archivo, primero Marino, ¿no es cierto? Que conocía muchos datos por menor y después el hermano Dante, ¿no es cierto? Que había vivido la oficina técnica salesiana y tenía muchas experiencias y me ayudó mucho justamente en comentarios marginales, ¿no? Con respecto a artesanos, porque acá hay un elenco inmenso de artistas, escultores, medallistas, los que hacen las placas conmemorativas, que es otro tema que me apasiona, el patrimonio adherido, no el edificio grande, sino las placas que vamos poniendo, que están invisibilizados, que hay que escribir esa historia. Por eso hay tanto para hacer en Argentina que el que no tiene trabajo en realidad porque no quiere laburar, porque hay mucho para hacer. Y lo que les quiero pedir para cerrar, encarecidamente a ustedes y a los que nos vean a través del video, que vayan a ver la placa conmemorativa de la obra del padre Vespignani que está en el Pronaos de la Basílica de María Auxiliadora, por eso es una placa inmensa donde está la efigie de Ernesto Vespignani y en esta quiato, o sea, con una perspectiva atmosférica como de fondo, todas las iglesias que construyó la oficina técnica salesiana, o la mayoría. Bueno, perdón, hableme un poco sobreactuado porque también estoy trabajando para la cámara. Gracias por todo lo que aprendí en este encuentro y la verdad que compartir con ustedes es infrecuente para mí porque los ámbitos que me muevo son todos laicos y bueno, y acá los salesianos realmente son un ejemplo de apertura, tanto en el archivo de acá como en el que estuve de Turín, estuve en Roma en dos lugares distintos, ¿no es cierto? Y en Lugo, bueno, en Lugo es el archivo de la comuna natal de Ernesto Vespignani. Así que, bueno, espero escuchar si hay algún comentario y muchas gracias por escucharme. Bueno. Y acá les dejo los contactos por si alguno... Bueno, se queda abierto para hacer comentarios, preguntas, ampliación. Gracias.